Música Estoy emocionado por enfrentar a este personaje Yo de verdad no tengo el gusto de conocerlo Pero creo que por algo me lo están poniendo La preparación como cambia cuando enfrentas a alguien que ya conoces A alguien que apenas vas a conocer Hay tiempo todavía de buscar algún video De preguntarle a alguien que es lo que te espera Sí, sí, todavía hay tiempo para poder estudiar a este personaje Y creo que voy a llegar bien preparado para dar el mil por ciento en contra de él Neón, es una oportunidad por un campeonato en otro país Con otro tipo de público, con otro tipo de ideología dentro de la lucha libre Te estás consolidando aquí en casa Pero si se da esa oportunidad, bueno, pues sería un salto formidable para lo que estás logrando ¿Qué pasa por tu cabeza al momento de pensar en tener un síntoma de este tipo? Bueno, creo que para mí es una responsabilidad bastante grande, ¿no? Tan solo el ir a luchar por un campeonato y por qué no traernoslos para acá, ¿no? Creo que es un compromiso bastante grande que tenemos allá en Inglaterra Y vamos a llegar bien preparados para eso Para ti, ¿qué significa ir bajo lo que es Fantástica Manía? Un evento que tradicionalmente se venía haciendo en Japón Este es el segundo año que se hace en Reino Unido El ir bajo la marca de Fantástica Manía ¿Qué te dice? ¿Qué te hace pensar? Creo que se me hace bastante emocionante Es una experiencia bastante bonita ya que es la primera vez que voy a viajar fuera del país Y, ¿qué te digo? La verdad me llena muchísimo Mucha emoción, mucho sentimiento Lo que estamos logrando, ¿no? Y que poco a poco estamos llegando a terrenos que yo jamás me imaginé ¿Qué te dice tu familia, tus amigos de esta oportunidad que estás teniendo? Pues más que nada mi papá, contento, contento De toda mi familia, que me han brindado todo su apoyo Contentos, emocionados, porque pues estamos próximos a viajar a Inglaterra ¿Cómo se han vivido estas últimas fechas, estos últimos procesos que has tenido? Eres un luchador muy joven Y eso ha sido que también luchadores que han tenido la oportunidad Luchas estelares, pierden un poco la cabeza Se pierden un poco el piso ¿Qué pasa por Neum? ¿Cómo estás viviendo justas estas situaciones? Porque de un día para otro estás en una lucha estelada De un día para otro bajas un poquito ¿Pero cómo vives estos procesos? Bueno, han sido días bastante buenos De muchísimas sorpresas, de muchísimas oportunidades Creo que las he sabido aprovechar al máximo Como lo mencionas, un día estamos ya estelarizando un cartel Perdón, con grandes estrellas de la lucha libre Estamos próximos a viajar a otro país Y bueno, la verdad, han sido días bastante buenos Y que me han brindado muchísimas sorpresas Y creo que las voy a seguir aprovechando Para seguir llegando a los lugares estelarizados ¿Cómo te vas sentando poco a poco, semana con semana En que la gente cada vez se emociona más con tus vuelos Se emociona más con todo lo que haces en el ring? Esa es, me imagino que una de tus metas que tenías Al iniciar como luchador y utilizar este tipo de lucha ¿Cómo te sientes al público que semana con semana es contento con tu trabajo? Yo me siento muy agradecido con toda esa gente Con todos ustedes también Más que nada porque han creído en mí Y porque cada semana que me presento aquí en la Arena México En la Arena Coliseo, que tengo que ir a Guadalajara o a Puebla Ya van con esa intención de ver a Neón surcar los aires Y creo que es algo que a mí me motiva muchísimo Y que semana con semana seguirme preparando para brindarme al mil por ciento Y que toda esa gente, ese bolito público que viene a apoyarme Pues se vayan contentos de la Arena y que les quiten ese boleto Neón, ¿qué siente un luchador joven cuando obtiene un cinturón Como el que ganaste el Día del Niño Que representa mucho para algunas personas Pero sobre todo empezar a ver tu máscara en niños que vienen a la Arena ¿Cómo empiezas a vivir esa parte de que ya no nada más eres alguien que voltea a ver el adulto Sino el público más difícil que son los niños? Bueno, la verdad yo me veo reflejado muchísimo en esos pequeños Que ya portan la máscara de neón Es algo que yo jamás me imaginé saber Es algo que siempre quise, que siempre soñé de pequeño Así como yo esperaba a los luchadores en la entrada para poderme tomar una foto Así como cuando yo estaba en la pasarela Estirar mi mano y que me dieran la mano mis ídolos Hoy en día ya salir por la pasarela Y ver a un niño que trae la máscara de neón Es un sentimiento muy bonito No se lo podría explicar yo con propias palabras Pero yo me veo reflejado en ese pequeño neón Cuando estaba, no sé, con ese sueño de llegar al Consejo Mundial de Lucha Libre Hoy en día es una realidad Y creo que también yo ya podría ser una inspiración para algún pequeño Que pues me sigue mucho y me admira Me siento muy agradecido con todos esos niños Neón, de una situación interesante en este momento en tu carrera Todos prácticamente nos estamos enfocando en un proceso que es actual Que es el de máscara dorada En su momento fue el místico Pero detrás de ese místico venía un volador yuna Y a lo mejor me voy a volver, o me voy a oír muy osado Con lo que te voy a decir Pero a lo mejor a la par de ese proceso máscara dorada Puede estar el proceso de neón Ya con estas oportunidades Ya con la misma gran alternativa que tuviste con él ¿Te gustaría hacer ese punto de anclaje? ¿Por qué no en un futuro como fue místico, volador yuna? ¿Por qué no máscara dorada contra neón? Ya en una plenitud de sus cargas Sí, claro que sí Yo la verdad me acoplé bastante bien con Máscara Dorada En la gran alternativa Somos dos jóvenes que tenemos hambre de triunfo Máscara Dorada ya está un poco más consolidado Y yo lo dije una vez Para mí Máscara Dorada es una de las inspiraciones Y es un gran ejemplo a seguir para la nueva generación Del Consejo Mundial de Lucha Libre En este caso los viajeros del espacio Max Star y Futuro Que en cada presentación que tenemos aquí en la Arena México Siempre tratamos de dar ese mil por ciento Y claro que sí En algún futuro no muy lejano Espero tener una mancuerna Y por qué no una tercia junto con Futuro Con Max Star y con Máscara Dorada Para brindarnos al mil por ciento Y ser una de las mejores agrupaciones Dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre ¿Una versión moderna del Sky Team pero con otro nombre? Sí, por qué no Creo que la gente Esta que nos puso los viajeros del espacio Y creo que poco a poco Igual nos estamos adentrando muchísimo En el gusto del público Y por qué no Como lo dice usted Tener otra versión nueva del Sky Team Pero con otro nombre ¿A quién responsabilizas hoy, Neón? De este éxito que estás Creo que a todos mis profesores Que han estado atrás de mí A mi familia A todos ustedes Al público Que semana con semana Están aquí apoyando Creo que todo eso se lo debo A todos ustedes A todas las personas Que acabo de mencionar Y bueno No me queda más que agradecerles Agradecerles porque gracias a ustedes Somos lo que somos ¿Cómo no perdonar el piso? Después de todo lo que has vivido Este último año En la arena en México ¿Cómo mantener los pies en la tierra? Porque no se me olvida De dónde vengo, ¿sabe? De hecho ahorita Que usted me hizo esa pregunta Todavía recuerdo No sé si usted se acuerda Que me hizo una entrevista En el Car de Crash Es un sentimiento bastante bonito ¿Sabe? El recordar Recordar de dónde venimos No sé Voltear atrás Y decir ¿Cuánto hemos recorrido? Mis profesores El valiente Energía Pierrotito Siempre Siempre me inculcaron Subimos dos escalones De Triunfo Bajamos uno de humildad Siempre Siempre Entonces Creo que lo que mencioné ahorita Que por ustedes Y por todo el público Somos lo que somos Debemos estar 100% agradecidos Con ustedes Hoy que empiezan Los viajes a la extranjera Unión También en esa parte Te preparas En el tema del idioma Empezar a conocer La cultura Porque en ocasiones Lo han dicho Incluso gente como místico Cuando vas al extranjero Si no conoces el idioma Puede ser una barrera Para no entrar Completamente En el gusto de la gente No, claro Sí, de hecho Pensé tanto En ese tema Que acabas de mencionar Desde El momento Que me dijeron Que iba a viajar a Inglaterra He estado Estudiando un poco El idioma Igual Pues las culturas Que tienen allá Para no llegar Ahora sí que desencanchado O sea Ahora sí que llegar Preparado allá Y por qué no También aprender Un poquito más El idioma Muchas gracias No, gracias a ustedes A ustedes, gracias 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 a ustedes Gracias a ustedes ¡Gracias!